Más de 500 anteojos se entregan hoy a todos los vecinos y vecinos de Merlo que confiaron en este programa, que se acercaron a solicitarlo. Llamamos, buscamos, recorremos el distrito en cada lugar para que todos vengan porque esto tiene que ver con una política de salud pública. El poder ver tiene que ver con un derecho a la salud, es importantísimo la inclusión en los niños, en los más pequeños y acá, bueno, ahí es paseo para todos. Me entregaron dos, uno para leer y otro para todo el día. A mí me sirve porque tengo dos lentes que me salían casi 5.000 pesos, ¿entendés? Y no tengo para comprarlo. Me hicieron un fondo de ojo, me hicieron la medición de que yo necesitaba y bueno, hoy me los entregaron. Tenés unos exhibidores y vos elegís el marco. Atendieron el mismo día, me dieron 20 días del turno para venir a probar el anteojo, vine a probar y en un mes ya me entregaron hoy. Me viene bárbaro. Y a toda mucha gente le viene bien.